¿Has podido capturar alguna vez Neptuno? Pues yo tampoco. Si has respondido que sí, enhorabuena, eres un crack. Pues hoy eres la oposición de Neptuno y vamos a intentar fotografiar el planeta más lejano del sistema solar. Es un planeta que al igual que Urano se le denomina gigante helado, pues está formado principalmente de hielo y roca y su temperatura es inferior a los 200 grados. Se le conocen 14 satélites, pues nos vamos a olvidar, creo, de poder ver ninguno. Pues ya tendremos suerte si conseguimos ver el planeta. Así que sin más, acompañadme a la caza de Neptuno. Yo soy Marc y bienvenidos a AstroTivisa. Este pasado 16 de septiembre era la oposición de Neptuno, el momento donde ese planeta se sitúa más cercano a nosotros. Aún así nos separan más de 4.000 millones de kilómetros. Es cuatro veces más ancho que nuestra Tierra. Su día dura 16 de nuestras horas y su año 165 años. Por lo que ahí nadie conseguiría superar ni llegar al año de vida. De hecho, ni el segundo, porque si de repente nos soltaran allí, no solo acabaría con nosotros la falta de oxígeno, sino los más de 200 grados Celsius bajo cero, entre otros factores. Neptuno tiene al menos cinco anillos principales y cuatro arcos de anillos más, que son cúmulos de polvo y escombros probablemente formados por la gravedad de una luna cercana. Algunos de ellos han podido ser vistos recientemente por el James Webb con sus instrumentos de espectro infrarrojo. Solo la Voyager 2 ha estado allí, pudiendo conseguir esta fotografía. Pero ahora nos toca a nosotros desde casa. Vamos a ver qué conseguimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El material utilizado para la sesión de hoy es la montura EQ6R Pro de la marca Skywatcher con el módulo Wi-Fi sin Scan Pro, el tubo óptico Maxutoff 180, la cámara monocroma ASI 178MM de ZWO y controlaremos la montura desde el smartphone y realizaremos las capturas desde el portátil con el software ASI Studio de la marca ZWO. El Maxutoff 180 tiene una focal nativa de 2700mm, por lo que a veces se hace muy complicado encontrar algún planeta, incluso los más brillantes como puede ser Júpiter con un sensor pequeño de cámara planetaria. Y si además vamos a por Neptuno con una magnitud de alrededor de 8, teniendo en cuenta que el equipo es F15, bastante oscuro, pues nos va a complicar un poco más las cosas de lo habitual. Y ya no os digo si le ponemos la Barlow y lo convertimos en un F33. Y después ya veremos si conseguimos algo a 6000mm y F33. Bueno, hoy somos 16 de septiembre, es la oposición de Neptuno y vamos a intentar a ver si sacamos Neptuno. Con el Mach en 2700mm de distancia focal, encontrar Júpiter ya me resulta complicado a veces para encuadrarlo dentro del sensor. Con Neptuno, que es bastante más pequeño y más débil, no me quiero imaginar lo que me va a costar. Pero bueno, vamos a intentarlo y a ver qué pasa. Tras buscar incansablemente, conseguí encontrar Neptuno y situarlo en la pantalla. Después de ajustar el enfoque intentando lidiar con una turbulencia atmosférica, o SYNC, considerable, ajusté la exposición en la ganancia para iniciar la secuencia de capturas de un minuto de duración con los filtros rojo, verde y azul. Debido a ese mismo mal SYNC, descarté hacer las capturas con la Barlow a 6000mm de focal. Recordaros que podéis consultar las previsiones del SYNC en vuestra zona en la web de MeteoBlue. Las mejores condiciones serán en verde y 5D5. También es importante la columna del Jetstream. Por el color ya nos podemos hacer una idea de si es buena previsión o no. En este caso, cuanto más bajo sea el valor, mucho mejor. Aprovechando que la luna empezaba a estar alta, también decidí comprobar el rendimiento del equipo y la afectación del SYNC en ella una vez que tuve los vidrios de Neptuno. Esto es Afocal nativa. Ahí podemos ver algunos cráteres característicos y la zona donde aterrizó el Apolo XV el 30 de julio de 1971. El Warden, en el Gahedli región en la Luna Rover. Visto este paréntesis lunar, volvemos al tema principal del vídeo, Neptuno. Una vez procesado con AstroSurface y alineados los canales RGB, poco más podemos hacer, ya que no vamos a poder captar ningún tipo de detalle. Finalmente parece que conseguimos sacar algo de Neptuno, pero el SYNC de esa noche no ayudó mucho. De hecho ya habéis visto en la imagen lunar como los cráteres temblaban que daba gusto. Y aparte no se vuelve a poner el procesado detallado y completo para no aburriros demasiado. Este era un vídeo relativamente corto para compartir con vosotros mi experiencia con ese planeta. También intenté tirarle a Júpiter dada su cercana oposición, pero no saqué nada digno de mostraros. Así que hoy nos quedamos con ese puntito azul y lejano llamado Neptuno. Muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!